Si tú cuando tu niño se enferma y no está en una posición de enfermar a nadie más o de estar peor, le dices que tiene que ir a la escuela, lo estás ayudando a saber que tiene importancia. Si tú a tus niños les dices que está bien a veces no jugar y hacer tareas, les estás ayudando a saber que es importante. Pero es posible, no importa qué situación económica tengas, pero no te detengas por una cuestión económica. Si tus hijos conocen la importancia de continuar estudiando, van a encontrar la forma de lograrlo. Realmente nosotros estamos muy agradecidos con que Fernando haya podido ser seleccionado para este scholarship porque yo creo que como papá no deseas nada mejor para tu hijo el que sea feliz y que realice sus propósitos. Y en este programa, Fernando, en lo que va de su estancia ahí, ha tenido completamente soporte para todas sus iniciativas. Él, en este caso, decidió seguirse preparando y fue apoyado con cursos fuera de la universidad también. Y el tener mentoría, el tener soporte, el que le hagan llegar, acercarle personas que le den apoyo, no solamente las personas del programa, sino las personas a las que tiene acceso en la universidad, pero que estén relacionados con sus propósitos y sus deseos, eso no creo que suceda tan fácilmente fuera de un programa como este. Y nosotros estamos muy, muy contentos por él y por verlo contento, por verlo realizándose y por todo el apoyo económico que representa también. Yo considero que es importante que cuando tus hijos o los jóvenes estén aplicando para la universidad, consideren lugares fuera de casa. A veces es un poco difícil pensar en la separación con los padres, sobre todo por el soporte incluso económico que puedes pensar que tienes en casa, pero hay scholarships o becas que te permiten hacer frente a cualquier gasto que venga fuera de casa, que es como habitación o alimento. Hay scholarships o becas que te cubren estos gastos. Entonces no sientas miedo de aplicar porque de cualquier manera, aún en tu localidad, una vez que van a la universidad, van a estar completamente involucrados en la universidad. El mensaje que yo tengo para nuestra comunidad latina es que sí se puede. La frase es trillada, muy manoseada, pero es una realidad. Sí se puede ir a colegio, sí se puede ir a la universidad, no importa qué situación económica tengas, no importa cuáles son tus deudas o tus deberes económicos, sí se puede ir a la universidad. La frase es trillada, muy manoseada,